¿Cómo se puede concebir que el Mashiach pueda salvar a la humanidad? ¿Por qué mecanismo? Bien, pues hay que combinar dos tipos de mecanismo. Un mecanismo espiritual y un mecanismo descubierto hace poco por la física cuántica. El mecanismo espiritual parte del principio de que el mundo está formado por capas como una cebolla. Está el mundo mineral, luego el mundo vegetal integra al mundo mineral, el mundo animal integra al mundo vegetal, el mundo humano integra al mundo animal, el mundo espiritual integra al mundo humano y el Mashiach integra el mundo espiritual y todas las almas. Así que digamos que la última capa de la cebolla sería el Mashiach en unión con Nacados Barujo, con nuestro creador. Esto es el concepto espiritual de cómo está creado el mundo. El segundo concepto que viene a combinarse es un concepto que en física cuántica llamamos la intricación o el entrelazamiento. Y lo vamos a explicar. ¿Qué es la intricación? Es un principio de física cuántica según el cual dos elementos que están o han estado unidos o entrelazados, aun cuando se separan de una cierta distancia, reaccionan el uno sobre el otro. ¿Qué quiere decir? Que instantáneamente un objeto que ha sido un objeto, un elemento o un alma que ha sido unida, si la divides en dos, en tres o en cuatro, en cuanto una parte de ese elemento se mueve o es activado por cualquier impulso, inmediatamente el otro elemento también reacciona y no importa a qué distancia. Entonces lo que los físicos cuánticos todavía no entienden es cómo la reacción puede ser inmediata entre dos elementos que están distanciados de una punta a la otra del universo. Eso no tiene nada que ver ni con la velocidad de la luz ni con nada, tiene que ver con lo que se llama la matriz divina o el internet divino. Es una reacción instantánea. Luego hay que saber que combinando los dos conceptos que acabo de enunciar, el concepto de las capas de cebolla con el concepto de la intricación, el Mashiach está unido a todas las almas de la humanidad. Es decir, que si el Mashiach asciende, automáticamente tiene una influencia directa e inmediata con todas las almas de la humanidad. Entonces el problema del Mashiach es que él pueda ascender, que le dejen ascender hasta un nivel que se llama Yehida. Yehida es la fusión con Dios, en cuyo caso si está fundido con Dios, pues toda la energía y la fuerza divina, las cualidades divinas transitarían por él y a través de él, por el sistema de intricación, pasaría a todas las almas de la humanidad. Y como esto es como una cebolla, va por capas, pues de las almas de la humanidad iría también a los cuerpos de toda la humanidad y luego iría a los cuerpos de todos los animales, los cuerpos de todos los vegetales, los cuerpos de todos los minerales y el cuerpo de toda la creación. Es decir, que habría un efecto dominó en cuanto el Mashiach ascendiera sobre toda la creación y entonces al ascender el Mashiach, toda la creación sería también ascendida. El Baal Shem Tov, que fue un gran, gran cabalista, se dice que fue la reencarnación de Moisés, de Moshe Rabbeinu, decía que para llevarse bien con Dios hay que elevar la creación. Pues el trabajo del Mashiach es elevar la creación y elevar todo lo que hay en esa creación en todas las capas de cebolla. Este es el secreto del mundo divino, que implica que las virtudes divinas pasarían a toda la humanidad y dejaríamos ya de ser víctimas de malas cualidades. Así que también hay que comentar que el estudio del Zohar ayuda mucho al Mashiach a llegar a ese nivel que se llama Yehidá. Eso es todo. Gracias.